El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que luego de la eliminación del llamado Título 42, a partir de hoy ha disminuido el flujo migratorio en la zona fronteriza del norte de México. En pocas palabras para sintetizar, el flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Bueno, Estados Unidos está cumpliendo su parte, porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360 mil permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP, llevan ya más de 100 mil, están cumpliendo. Se abren otras 100 mil ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, estaremos informando cómo avanza eso. Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron, que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, porque ya no hay Título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido. Si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación. Si llegas por la vía irregular, es más difícil y probablemente te van a repatriar.